Eres tú, Consoladora, de mi alma pecadora, y refugio de mis madres. Dame, dame, esperame a la hora, y me indique lo que no me podrás. Dame, 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 dame ¡Sálvame, Rocío! ¡Sálvame! ¡Sálvame, Rocío! ¡Sálvame! ¡Helven a la tierra y la obra y bendiga en nuestra tierra! ¡Sálvame! ¡Viva! 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 ¡Viva la asociación de Antequera! ¡Viva el carretero que tenemos en el cielo! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva la madre de Dios!